No pude decir lo que siento Y callé Ya son demasiado los días Que no llaman No sé qué pasó entre nosotros No lo sé Si es que hay alguien Y ya no me amas Aunque duela no puedo entender Pero te amo mi amor más que ayer Yo no puedo vivir sin ti No sé cómo podré seguir No te puedo olvidar Cada vez te amo más Y no te dejo de llorar Yo no puedo vivir sin ti Pero quiero que seas feliz Mas si quieres volver Sabes dónde estaré A nadie más me puedo dar Mi corazón Mi corazón Recuerdo el calor de los besos Que me daban Y cómo me hice a tu lado Más mujer Si es que hay alguien Y ya no me amas Aunque duela No puedo entender Pero te amo mi amor Pero quiero que seas feliz 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 Si quieres volver Sabes dónde estaré A nadie más me puedo dar Mi corazón No 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 Gracias por ver el video.